Este es el sonido de cada día en la cocina de Saboya 21. El restaurante tureasonense cumple 10 años y lo hace convertido en un referente de la restauración en la comarca de Tarazona. Con capacidad para casi 100 comensales y una ubicación inmejorable en pleno centro de la ciudad, Saboya 21 supuso toda una revolución para la hostelería de Tarazona. Todo comenzaba un 29 de julio del año 2006. Fue todo muy rápido. Nosotros veíamos que en su momento, abajo en la cafetería, donde mi hermano y yo como Javier Baños, veíamos que en su momento que hacía falta algún restaurante en Tarazona además, había muy poquitos. Y fue en ese tiempo justo una serie de coincidencias, que fue que los señores que estaban en el piso de arriba de la cafetería los dejaron, los dueños nos propusieron alquilarlos, coincidió con que José estaba, que se iba del restaurante donde estaba anteriormente. Y la verdad es que fue una serie de coincidencias muy avenidas y así empezó todo. Con respecto al trato al cliente, intentas ser muy amable, que tenga todo el servicio posible, atenderlos bien, sin prisas, correctamente, hacer las cosas bien. Y con respecto a la cocina, pues, hombre, es cocina... intentas darle un poco de todo, ¿vale? Una cocina tradicional, para la gente que le guste la cocina tradicional, y toques modernos y cocina moderna, para la gente que le gusten las cositas, pues, diferentes. Saboya 21 da trabajo directo a ocho personas, cuatro de ellas cocineros, capitaneados por José Tazueco, un profesional con amplia experiencia en el mundo de la hostelería, que forma parte de Eurotoques, organización internacional de cocineros que en España está presidida por Pedro Subijana. En su cocina abundan productos de la tierra, algunos tan nuestros, como las setas o la trufa. Que la cocina tradicional es la que ha marcado la cocina de José Tazueco, la micología, por supuesto. En las recetas de José Tazueco siempre hay algún hongo, alguna seta. Entonces, yo puedo decir que mi cocina se basa mucho en la micología, en la que hay toques de vanguardismo, de modernidad, pero sin excesos. Porque pienso que los excesos hasta cierto punto están bien, las cosas, las novedades y tal, pero el exceso ya puede un poco desvirtuar lo que es un menú. En mi cabeza está el peso, pensar que no puedes hacer un menú, elaborar un tipo de cocina excesivamente vanguardista, porque realmente tenemos un público de todo tipo. Tenemos desde la familia que viene con niños hasta la pareja de abuelos o los jóvenes que vienen a celebrar con los amigos un cumpleaños o que se juntan y les apetece juntarse. Nuestra clientela es muy variada, entonces tenemos que tener una amplia ama de platos y de diversidad en cuanto a elaboraciones. La brasa, quizá el punto de brasa que nos gusta darle tanto a la carne como al pescado puede ser un punto estratégico también aquí, tener una brasa de carbón vegetal en el centro de una ciudad, pues no en todos los sitios se puede encontrar. Desde el primer día hemos apostado por los productos de Tarazona, el Moncayo y, como no, también de lo que tenemos alrededor. Una apuesta por los productos de calidad que le ha valido a Saboya 21 para volver a repetir como restaurante recomendado por la prestigiosa Guía Michelin.